Hola chicos, yo soy Onchelo y esta vez estamos en un nuevo video de GTA V Y hoy les voy a enseñar como dejar a su Michael Carbo Cal, Carbo, Calbo Así como este, todo rapado Bueno, les voy a enseñar Primero necesitamos un auto Hoy voy a usar el auto de Michael Que casi nunca lo uso Esto todavía no haga nada, eh Van a tener que estar en la casa de Michael Yo primero me voy a poner pelo Para mostrarles, porque si no, no me va a funcionar, obviamente Vamos, ok No, no, ustedes quensen en la casa de Michael Yo ya les voy a explicar Nada más me voy a poner pelo Y... bueno, eso Y les muestro Ustedes sigan ahí, eh No se vayan Voy a poner pelo Parezco el de Payback Quiero tener una barba gigante, pero no puedo Bueno No, aquí no era En peinado me voy a poner Un pelo largo, así Solo para demostrar Ustedes sigan en la casa de Michael No se vayan, eh Yo les voy a decir Que una vez empiece el tutorial A ver aún antes Vuelvo a la casa de Michael Y ahí empieza el tutorial Imagino que ustedes van a tener Ya su Michael con pelo Así que no es necesario que vayan a la pelucaría Pero bueno Vamos a venir Acá a la casa de Michael Imaginen que... A ver En este preciso momento Empiece el tutorial Ahora Primero vamos a entrar A la casa de Michael Obviamente con el pelo ya puesto Vamos a subir a las escaleras Y nos iremos al armario Ya tendrán que tener Algunas misiones hechas Para poder poner esto Pero es el traje de buceo O de... No sé cómo se llamaba Algo de Lance No sé qué Bueno, este traje, sí Yo ya tengo completo el juego Con todas las misiones principales Así que ya lo tengo Ya Ahora No No, 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 no Ahora tenemos que hacer La automorición Vamos a agarrar Cualquier cosa Y pam Así que enquitos Si se va la granada Bueno Ya Esperamos a que era y viva Duro Hay que esperar como tres años Pero bueno Ya fue Ya Vamos a seguir con el pelo largo Pero Ausemos la automorición de nuevo Y esperamos No es necesario que al principio tengan el mismo pelo que yo tengo No es necesario Y le va a quedar el pelo así Todo Como si se hace muy chiquito Muy Muy cortito Con Como una sonrisa atrás No importa eso Ya Ahora que haremos Vamos a Agarrar Un auto No sé si funcionará Yendo en taxi Pero no les recomiendo Yo no lo probé Y no creo que funcione Así que les recomiendo ir a un auto Igual acá cerca del hospital de los santos Hay un Hay una peluquería cerca Venimos acá Permiso Listo Ya cuando lleguemos Cuando lleguemos Relarrones Ah Encima es que los ayudé En serio No puedo creer Ok Perderemos a la policía Porque la policía está muy exigente hoy Vamos a perderla No es necesario que Ustedes Que le siga la policía Solo van a estar en la peluquería Y nada más A ver Esperen Y es para que se vaya La policía Policía exigente Nos vamos a volver A la peluquería Pero esta no Porque está cerrada Los peluqueros también Están exigentes Aquí Volvemos a entrar Con este tipo Que habla medio raro No en las balas Cuando entramos a peinados Nos va a aparecer rapado Pero Ya cuando salgamos de peinados Nos vamos a quedar calvitos Salimos Y una vez que salgamos Guardamos la partida Ya no lo voy a hacer Porque voy a perder Una boche de tiempo Y de cosas Y ya estaría Nuestro Michael Calvito Y nos vamos a vestir Como Max Payne No sé cómo conseguir La barba esa grande Si ustedes saben Díganme Pero bueno Volvemos a la casita De Michael Ya tenemos a Michael Calvito Pueden guardar la partida Se los recomiendo O si van a hacer un roleplay Bueno Déjenselo así No sé No creo que no Line sirva esto Pero bueno Permiso Ya Este pelo existe Si no, no existiría Porque antes En las versiones antiguas Existe una opción De poderse rapar Y no sé por qué La sacaron Pero Ahora no se puede Con Michael Espero que lo agreguen Y la verdad Estaría muy bueno Ahí Subimos Y les recomiendo Guardar la partida Nuevamente No puedo pasar Ah, acá Acá Guardan la partida Pero yo me voy a vestir Como Max Payne Comisas abiertas La de Perico No, esta Esta la compré Unos shorts Estos también están buenos Pero voy a ponerme Estos No Listo Ahora nos quedamos Muy cool Ahora hacemos A el Hitman Listo Como pueden ver Nuestro personaje Ya está muy calmito Muy chiquito Todo molón Y bueno Ya con esto Ya tendremos A Michael Calvo Pero Yo les digo algo Ya Una vez que nosotros Volvamos al peluquero Y que Escojamos un corte De pelo Normal Así Con pelo No sé No sé cómo te lo hacen Crecio Pero bueno Y bueno Después si queremos Volvernos a rapar Tendremos que Hacer todas Estas cosas de nuevo Pero son cuatro pasos No es mucho Es Ponerse traje de buceo El Eliminarte a ti mismo Dos veces Luego vas a la peluquería Pones pelos Salís ahí nomás Y listo Ya tenés Michael Calvo Cuando guardes la partida Y cuando vayas en taxi Cualquier cosa Vas a poder seguir Con Diciendo calvito No sé con las máscaras Ahí voy a probar Dario Máscaras No si nos podemos poner máscara No tengo gorras Ni siquiera sé si se le puede poner Gorras a Michael Pero bueno Espero que les haya gustado El tutorial De cómo dejar calvito A Michael Así que si les gustó Bueno Recuerden darle like Y suscribirse Para más tutoriales Como estos Que están Que ya casi todos se saben Pero bueno Por si alguno No se lo sabía ahí Bueno Espero que les haya gustado Y chau chau